Puede que recuperes tu honor si cumples una pequeña misión. ¿Qué tienes en mente? Un trabajito que te pega más que conducir. Creo que voy a disfrutar con la misión de Eggman. ¡A por todas! ¡A por todas! ¡Vale! ¡No puedes con nosotros! ¡Oh, oh! ¡Me hundo! ¡No te vas a hacer regalo nada! ¡Estás a punto de pasar al Esforger! ¡Vamos! ¡Sufre, brincona! ¡Sí! ¡El impulso que necesitabas! ¡Toma! ¡Fuía libre! ¡No está tiempo de pasar a Esforger! ¡Vamos! ¡No está tiempo de pasar a Esforger! ¡No está tiempo de pasar a Esforger! ¡Vamos! ¡Aquí viene el gato turbo! ¡Rápida! ¡No está tiempo de pasar a Esforger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene el gato turbo! ¡Rápida! ¡Estoy muy atrás! ¡Ajudadme! ¡A un lado! ¡Tengo prisa! ¡Aprovechamiento! ¡Bomba! ¡A! ¡E! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No se creen! ¡No se creen! ¡Voy a ocupar el turno! ¡Ya bajamos! ¡Saldón! ¿Decidéis ayudados? ¡Acepto y gasto! ¡Saldón! ¡Saldón! ¡Los coméis dos huevos! ¡Los coméis dos huevos! ¡Los coméis dos huevos! ¡Eh! ¡Si necesitas que lo salgan! ¡Hora de venturo! ¡No podéis por el regatumbo! ¡Tumbo! ¡No podéis por el regatumbo! 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 ¡Vamos! ¡Lo que no tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, chicos! ¡Dodon Pa se ha ido! ¿De qué estás hablando, Vic? Bueno, primero estaban todos aquí y luego no estaban todos aquí Sí, pero creo que el rey quería estar aquí, pero Eggman y el hombre grande no, así que no estuvieron. ¡Secuestrado! ¿Viste a dónde fueron? Puede que... a algún lugar. ¿Qué es la fortaleza final? Ven, daremos una vuelta.